Bueno, ¿es que os manda el libro de Mateo 13.55? Mateo 13.55 ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Palabra de Dios? pero que ya dijiste Jesús es la llan está acá en Jesús que la habilite muy bueno estático no profeta oye cheltamuk oye cheltamuk está yosile y está yosile entonces era bien pero te vinag vinag muchestot vinag muchesme vinag oyspanquiltak oyitsinam que diga oyitsinam entonces karamitschka te cuento oyitsinam de Jesús pero posiblemente hay andalas no perdico ya el chalo de Mateo 12.50 escotol buchunt pas pues escand y tot eita vinaghelele ya con chiltamukkel tanto viniketik anzetik chiltamukkel ya kermanotak ya kermanatak ya banquilkitsin ya vish ya kishlel si chalgotik da Mateo 12.50 ah pero a lo mejor chuknopendik te yun dígues chuknopendik ahorita tajam diga ilmas si ahora Juan 7.12.5 hasta chiltamukkel o sea ya porque jesús el nam da chul espíritu pero yitzi nam di jesús ne karal ayantome yol mas kish maria ne yal am nish habik chik di jose ne 7.2 de Juan chichal bote miren no apol jatik in yun tijudio etik jaz bit iskin ike tabernáculos oswent oswent yun chul na sikil al chul na sikil ajalik sikil takt abokel di jesuse o yitzi nam di jesuse teke lokan batelie batantakudea parakete abone vachan obtake ako yili ti kusiyakal chapasee yo la kuchal tajone porque mumestak shik akel kusiy tapasele tamukul kusiy chapasee ako takile el mejor shanabantakudea batantakudea jeskov la kuchal die What's inek lachiy nan kuchal tijerts lagy al tit olive tajane kuchal di as lahy yitzi nam de jesusa am sabén o 5 porke ti yitzi na veke muschun bik osits have jesús chik dis milagro yago ikla miR nors profeta tal em pamano mill kuch halyan profeta etik pijesuz neno o dato espacios en el canal de los profetas entonces mi chava cuéntame es que yo he hecho la diad de irse en la biletica y irse en la biletica ya la msni se llama José y María y irse en el nombre de Jesús pero no hay que decir el espacio de un evangélico o sea, de Jesús entonces, o irse en la bueno, vieta en la ¿qué pasa con el profeta en la profecía? ¿dónde va el visión de las coplas de los salmos? salmos 69 ¿qué pasa con el visión de Jesús? ¿qué pasa con el visión de los coplas? ¿qué pasa con el visión de los coplas de los coplas? 69 8 ¿qué pasa con el visión de Jesús? 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 literalmente pero hay otro hoy espiritual pero hay razón porque un ejemplo Romanos 11, 7 y 8 y para otro espiritual Dios tu espíritu y Israel y 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 en Mateo 12.50, bueno, si no, 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 no. Si, no, no, no. Pero espiritual. Si, si, no, no. Si, no. Si, si, no. Si, no. Si, no. el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del 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 Espí Muy bien, mi labrador es James Melo, para que él diga y más, Mateo 1.25, 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 Mate Mi lácteo para la purificación, leyón de judío de ti, leyón de Moisés. Mi quereme, 33 días, mi tsepe, 66 días. Chalbotik, Levítico 12, 2 y 3. Entonces, pero que la Biblia en Mateo 95, ¿no? Dijo se, muy ocupais, chiquiú, tismayrucho, ¿no? Mira, muy ocupla y vayic, mientras yo nací en ti, Jesús, ¿no? Dijo el Espíritu. Muy ocupla moj y vayic. Uscaril muy ocup, moj y vayic. Banu, no me echaba las chinas, ¿no? y dentro 33 días y tenemos un poco de trabajo pero en mi viejo vesmelo le viene con y uno no me cejas hasta los chiles se ha dejado desde que se sientan y hasta o sea que si ahora tiene el hijo los hijos se ven ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? ¿Pero no la conoció hasta que dio la luz a su hijo primogénito? Me alíbal, totik, metik, musastak shkaldik, error mati miheta shkaldik cek tajen. Tajen totalmente error li anciano miheta shkobo gen. Porque li palabra de Dios en mi hermano, silik, silbabile. Bueno, mi kalim tike, le kono shkaldik alíbal, o kunitze, de respeto. Respeto, alíbalek, shushalbelisme alibé, metik, lomchale, mamá. Bueno, pero de respeto, kuchal, porque hezcha la Biblia. Respeto es con lo que no haga falta. Que la Biblia sin chialbatik. Lucas 1.36 Usilas pasik tratar Elizabeth y María. Mi yuncai ti ángel kalhech lilajial beti, ti María. En la Biblia. 1.36 Mi yuncai ti ángel ayunhach aich kaldikó, no, ti ángel ne, ni uncai taz kohol ti María, ve. María siskopla. 2.36 Dictal da verso 26, o sea, 10 versículos de kundun chaquen. 2.36 Dictal da verso 26, o sea, 10 versículos de kundun chaquen, ni uncai taz 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 kundun chaquen. 2.36 Dictal da verso 26, o sea, 10 versículos de kundun chaquen, ni uncai taz 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 kundun chaquen. que la vida te ha chiltado el Elisabete que si juntos vaik primas, termo por la jial hermanas sino que tu parienta entonces no yo le se va a que valio al yol matia a parienta Elisabete aquel venda tu hermana Elisabete te ha chiltado te ha chiltado te ha chiltado te ha chiltado pero que hermanos yo creo que hay gente traducido que hermano que hermana que hermana porque hermana hermano que hermanos no te ha chiltado y yo creo que que hermano que hermana que hermana no que hermana yo creo que que el mundo no lo que es que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ixlelal Ixinal Vankilal Mucil Batsikop Juntote 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 Sobrino Abuelo Mutot Yaya Lucas 2.53 Lucas 12.53 Ahora no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque según el Señor, el Señor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que es la Biblia ¿Qué es eso? 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 Bueno, Puña ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? su suegra. Entonces, escucha el muy burupto, hermano, ¿sí? ¿Cómo? Yo creo que mal aplicado. Me voy a ir a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me voy a ir a la letra. Mateo 8, 14. También lo mismo, pero ¿cómo te hablo, hermano? ¿Cómo te hablo, hermano? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te hablo? Sí, hermano, ¿cómo te hablo? Colosenses 4, 10. Colosenses 4, 10. Pero, ¿qué significa la palabra de Dios? ¿Cómo te hablo? 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 ti Aristarque chi il tamten chanagucho y chak botalti chak botalti hago un saludo chak Marcos el sobrino de Bernabé chak la junichon ti Bernabé chak junto ti el ti Bernabé chak junichon ti chak tal saludo el sobrino de Bernabé pero como muxi toho batik muxi chak batik chunichon 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 muxi chak batik hermano chak batik bueno chak nan muxi chak batik por el momento porque lila chak batik la palabra sobrino segundo Timoteo 1 15 según Pablo segunda de Timoteo capítulo 1 y subreverso 15 chak botta abuela yaya il chak batik muxi 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 chak batik y kushiti lói lai bueno muxi chak batik chak batik lakak hermano 2 Timoteo 1.15 1 Timoteo 1.15 2 Timoteo 1.15 2 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 4 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 2 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 4 Timoteo 1.15 5 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 3 Timoteo 1.15 5 Timoteo 1.15 4 Timoteo 1.15 5 Timoteo 1.15 5 Timoteo 1.15 Bueno, yo creo que ya va a estar aquí. Bueno, yo creo que ya va a estar aquí. Bueno, yo creo que ya va a estar aquí. Bueno, yo creo que ya va a estar aquí. Bueno, yo creo que ya va a estar aquí. ¡Gracias!